amigos buenos días bienvenidos a tu canal de benji sus amigos fíjense que les cuento la historia ayer fui ayer mi hermano hoy cumpleaños mi hermano y ayer fui a su fiesta de cumpleaños y él estaba con un amigo suyo platicando y yo estaba de oyente ahí de metiche y estaba platicando el amigo es arquitecto y hace obras de construcción y me estaba platicando que la obra que está bueno no a mí a mi hermano que la obra que están construyendo ahorita hay una pareja de perros que le cuentan a él que tiene años ahí la pareja de perros pero ahorita los perros tienen cachorros entonces él estaba platicando ahí y me decía el chavo le decía el chavo mi hermano que que había tenido que le había dado mucho sentimiento porque ayer le había llevado pollo a los trabajadores y los perritos se acercaron con mucha hambre entonces él lo que hizo fue pues pedir otro pollo y aventarles pollo ahora darles pollo a los perritos y platicando y yo estaba escuchando y me decía el señor que los perritos estaban todos flaquitos y que pobres perritos y que vivían en un estacionamiento en el centro de la ciudad de monterrey yo no dije nada no quise meterme dije no para qué me echo responsabilidades que no son mías los perros viven ahí por años dicen que ahí los abandonaron ahí llegaron solos o no sé qué pero los dueños del estacionamiento no los corren ahí los dejaron vivir pero tampoco los mantienen y a mí yo me quedé pensando toda la noche pues ya amaneció y me quedé pensando en la noche pobres animales están solos y nadie les ayuda porque nadie les ayuda y muchas veces lo que una persona dice no coincide con la realidad así que no puedo dejar de pensar en ellos no vengo a rescatarlos porque están adentro de un estacionamiento es domingo y debe de estar cerrado y no vengo a rescatarlos no sé no tengo dónde ponerlos pero no puedo dejar de pensar en que si la mamá tiene cachorros y está hambrienta y no puede salir del estacionamiento pues cómo le va a hacer entonces fui a la tienda y traje croquetitas traje bastantes traje 4 kilos de croquetas son 4 bolsas como ésta 3 bolsas como ésta y también traje agua bastante agua para para venir a buscarlos y si los encuentro pues tratar de alimentarlos y darles agua verdad que es muy importante y bueno como les dije mi objetivo no es rescatarlos no tengo en donde ponerlos en mi casa pero a lo mejor le puedo tomar unas fotos les puedo tomar unos vídeos lo puedo subir las redes sociales y a lo mejor puedo encontrar a alguien ya sea que adopte a un cachorro que se lleve a toda la familia completa o no sé amigos hacer algo hacer algo sobre todo lo más importante es alimentarlos y ver cómo está la situación y a partir de ver cómo está la situación pues ya veremos cómo actuar y ya vengo llegando amigos acompáñenme a ver cómo nos va a ver si encontramos a los perritos a ver si podemos alimentarlos a ver si podemos pasarles el agua a través de la de la reja y tengo una foto de dónde es el estacionamiento así que vamos a vamos a ver a ver si los encontramos miren amigos es aquí en este estacionamiento y son dueños de esa dulcería los los dueños son de esa dulcería y pues la verdad es que no quisiera meterme al estacionamiento no es necesario pero necesito necesito ver dónde estacionarme dice favor de pagar en caja de la dulcería no puedo tener que pagar ni modo entonces en teoría aquí viven unos animalitos la verdad no sé muy bien cómo está la situación aquí pero me dijo que era este estacionamiento y que aquí es donde donde se estaban los animalitos la verdad el centro de la ciudad es un buen lugar para sentarse como como animalito callejero porque hay muchas oportunidades y él y el amigo de mi hermano me ha dicho que hoy estaba cerrado el estacionamiento y le digo los perros no pueden salir o que me dice no creo que se quedan encerrados todo el domingo y le digo y quién les da agua y comida me dice no sé pobrecitos vamos a ver vamos a ver si salen los perritos y amigos son unos cachorritos hay dos cachorritos allá abajo del carro vengan mira 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 ven ven ahí empezaron a salir cachorros de todos lados amigos aquí está la mamá ven mira aquí hay comida comida ven olejola chiquita ven mira increíble la mamá los dejó comer primero ellos y desde que les digo que algunos así como me lo pintó el señor ayer los perros estaban mal malísimo en flaquísimos y amigos el perro no está flaco es una complexión física buena de un perro mis perros están gordos y bueno si son cachorritos y 1 2 3 4 son 5 cachorritos no pasa nada están bien no tienen no están flacos amigos yo pensé que estaban flacos oye que buen susto amigos mamá se fue a mamá me atacó por acercarme a sus cachorros ahí están los cachorros y les platicaba ya se fue para allá no me alejé ya se fue para allá pero si me dio un buen susto me puso la piel de gallina es que como yo estaba muy cerca y ella se me acercó aquí se me empezó a ladrar muy fuerte y yo nomás me hice para un lado así y ella corrió así así como esos tienen miedo a los humanos amigos porque pues a lo mejor sufren discriminación y bueno les decía antes de que mamá me quisiera morder que bueno que no me mordió este que que me dice el señor que nos reportó los perritos que no nos lo reportó nos contó incluso él sabe que yo tengo un canal y todo y no me estaba diciendo a mí me está diciendo mi hermano y lo que dijo él es que estaban demasiado flacos y que estaban en los huesos y que pobrecitos perritos pero la verdad es otra amigos la verdad es que no están flacos y están bien que mala onda que son muchos cachorritos no me puedo llevar a ninguno vine a ver cómo estaban como les dije el dueño de la dulcería no se hace cargo de ellos pero tampoco los deja que se que tampoco los echa a la calle tienen años los perros aquí según lo que entendí según lo que dijeron pero ya ves que lo que dijo del dicho al hecho hay mucho trecho qué quiere decir pues que a mí me dijeron que los animales estaban todos flacos anoche ni siquiera pude dormir bien pensando en pobrecitos van a pasar hambre y no puedo dejar que el domingo pase hoy es domingo verdad no puedo dejar que el domingo pase sin que ellos coman así que me vine aunque tenía cosas que hacer hoy ahorita van unos adoptantes unos suscriptores pero no van a ir a ver a la manada y tengo cosas que hacer y limpiar y ni siquiera desayunado muero de hambre son casi mediodía ya y y te digo bueno es desinformación los cachorros están bien si necesitan un hogar si necesitan pero están bien los cachorritos de mamá no hago nada bien no pasa nada traje de comer les voy a poner agua también tengo agua aquí les voy a dejar agua y les traje bastantes croquetas les puedo dar más estos no se comieron más que muy bien mira espérenme mamá está autorizando vino mamá a ver qué les estoy diciendo no pasa nada chiquita no hago nada me falta el macho no sé dónde está pero lo más seguro es que salió a buscar comida o a lo mejor está por aquí abajo de un carro ya les voy a dejar más comidita los cachorros no están flacos pero mamá es buena y dejó primero comer a los cachorros de bárbara qué instinto qué bonito la verdad es que qué bonitos son los animales que que comprenden eso que voy a dejar comer a mis cachorros porque necesitan comer y ya que le puse en otra parte recibí no comer ella qué bonito una de las cosas que me dijo el señor que me está platicando a los perritos es que en ese cuarto que está ahí ahí el dueño de la dulcería deja dormir a los perritos no viven aquí la interperie ahí hay muchas partes donde está techado y todo está medio feo el lugar para para dónde viven pero bueno lo que voy a hacer y es lo único que me queda hacer es subirlos a las redes sociales a ver si alguien se quiere llevar a algún cachorrito quiere adoptar a que les machito machito hembra hembra y macho son tres machos y una hembra qué bonito la verdad me gustaría llevarme alguno pero cómo le hago ahorita tengo ocupado el cuarto de la rehabilitación con nico pero ya veré voy a ver qué hacer no me voy a quedar con los brazos cruzados como no me quede con los brazos cruzados viniendo les a dar de comer y voy a buscar la solución para ver quién puede adoptar algún cachorrito de estos como les dije también les traje agua así que les voy a partir este bote aquí y se lo voy a dejar lo va a rebanar así el bote y se lo voy a dejar por aquí para que también tengan agua el problema es que cuando me agacho mamá se asusta cree que voy a hacer al que les voy a hacer algo y no quiero que me muerda listo listo mira le puse así el agua mira mamá mira vamos a ver si tienen sed lo más seguro es que tengan sed no sé si tengan aquí de donde conseguir agua allá va el primero que ponga el ejemplo excelente y si bastó el primero que pusiera el ejemplo para que los demás vinieran a tomar agua dónde estará papá no lo sé a veces le iba a buscar comida y les digo como es el centro de la ciudad pasa demasiada gente por aquí y hay demasiados negocios que 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 tienen comida verdad para los alrededores entonces pues creo que pues aquí tienen una buena posibilidad de sobrevivir de hablando de comida pero mala posibilidad de sobrevivir hablando de que pasan demasiados carros y se me hace raro que los cachorros no se salgan pero mamá ya les ha de haber enseñado a no salir miren tenían sed qué bonitos hola hola cachorro hola se quedaron todos panzoncillos comidaron demasiado traigo más comida se las voy a dejar aquí no sé en dónde ahorita se los dejo en un ahí estoy viendo una tina por allá una verde se me hace que la voy a utilizar para que se quede lleno de comida ya no estén batallando y creo que el bote también quedó muy alto para los cachorros que al rato van a batallar van a batallar para para alcanzar el agua pero pues de general que puedo hacer tengo que me dar pendiente agacharme porque cuando me agacho por lo general los perritos que viven en las calles cuando te agachas creen que les vas a aventar algo y no quiero que piensen eso nada más les voy a dar de comer se los voy a dejar allá aquí hay un techo acá por donde está el agua ven mira ahí cerquita nomás ahorita tengo que hacerlo para un lado del de la llanta del carro porque porque lo más seguro es que ahorita los de ese carro van a salir han de estar en la dulcería comprando y bueno amigos pues aquí andamos haciendo nuestra parte gracias por ver la historia y mañana les subo más actualización mañana voy a venir y bueno en estos días cuando tenga chance de editar lo que mañana grave les subo una actualización de que va a pasar con estos perritos y pues son cachorritos amigos no tienen la culpa de haber nacido necesitamos encontrarles un hogar para poder pues que no sufran en las calles y también pues que no se multipliquen verdad y pues los machitos pues no hay problema pero las hembritas como ella que es una hembra ya grande no sabemos si es no la mamá es la café porque la mamá es la que tiene las las el pecho colgado así ya no tiene leche pues los cachorros ya están grandes ay que dolor dejarlos pero tengo que irme amigos es lo que les digo me meto porque tengo que pagar la boleta de estacionamiento y apago la boleta está un señor mal encarado ahí y le digo ah no sé el boleto y me dice como que me está yendo por las cámaras es el de la camioneta gris y le digo si y ya me cobra 15 pesos y ya salgo y ahí está una señorita ahí haciendo bolsitas de dulces pues es una dulcería y le digo a la señorita oye disculpa alguien se hace cargo de esos perritos y me dice si nosotros nos hacemos cargo de ellos y le digo pero quien les da de comer me dice el dueño el dueño les compra croquetas o sea el señor mal encarado que que me cobró la boleta y que me estaba viendo por las cámaras lo que estaba haciendo me dice me dice si y le digo el dueño es el el de la caja y me dice si este y nada más quería decirle pues que voy a prender el trigo porque tengo mucho calor digo nada más nada más quería decirle que pues que les dejé de comer y que les dejé agua y me dice no no te preocupes el señor se hace cargo de ellos nosotros le damos agua todos los días que llegamos porque es una empleada ahí yo les doy agua y todos los días el señor le sirve croquetas dice que el señor no quiere regalar los perros y que la esposa es la que los regala que tuvieron ocho y ya dieron en adopción a dos y los perritos ahí viven amigos andan en la calle para allá y para acá y pero bueno son son de aquí no no los compraron ellos no los trajeron ellos llegaron solos pero son personas buenas que dijeron aquí se pueden quedar aquí los alimentamos y le damos agua tengo que tener abierto el estacionamiento porque es para los clientes no hay opción pero los perros pues ya se adaptaron a eso el problema son los cachorros que si si pueden sufrir algún accidente pues porque pasan muchos carros aquí no hay para donde ir no hay así como que ah déjame ir a un parque o algo así no hay no hay para los perros mucho es solo la ciudad el centro de la ciudad está todo apretujado de casas pero bueno me siento feliz y contento de haberme metido y haber hecho un poco de investigación porque si no me hubiera ido con la incertidumbre de que va a pasar con esos perritos ellos están a salvo ahí porque ahí les dan de comer y agua necesitamos encontrar adoptantes si pero falta que el señor mal encarado que me lo encontré ahorita el último me diga que si los quiere dar en adopción lo vi al último el señor le dije sabe que ahí le dejé croquetes a los perritos y me dice si le dije le dejé agua también ajá y yo bueno entre semana vengo y si puedo le traigo pues un bulto grande ok o sea no muy expresivo pero pero gente buena de buen corazón aunque a lo mejor no será cariñosa con los humanos pero con los animales si esta historia continuará ¡Gracias!